¡Buenas noches, amado! 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 No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Parece que todavía estamos con frío Vamos a subir la temperatura Cabe, cuéntanos en esta 66ª edición de la fiesta de la fruta y de las flores Quienes son nuestros oficiantes para poder llegar con este tipo de eventos a toda nuestra gente Por supuesto, mi querido Marcelo, queremos agradecer a Plasti Caucho Cooperativa Policía Nacional Alba Celestía, Mol de los Andes, Uri Andes, Kia Constructora Alvarado, Aseguradora del Sur, Confía, Banco del Pichincha, Federación Deportiva de Tunguragua y E-Mapa Muchísimas gracias a todas las empresas e instituciones que se sumaron a esta 66ª edición de la fiesta de la fruta y de las flores Y pudieron hacer posible este mega evento Señor alcalde, por favor, bienvenido, gracias Listo para vivir, Gilberto Santa Rosa, señor alcalde Muchas gracias, ¡Viva Ambato! Esta fiesta está hecha para todos ustedes, para todos los ambateños, ecuatorianos y extranjeros ¡Bienvenidos todos! ¡Viva Ambato! Muy bien, en este momento para aperturar este gran concierto, mi estimada Gaby Queremos invitarles a todos a mirar al cielo porque es parte del show el día de hoy Señoras y señores, ¿qué tenemos, Gaby? Y es que el cielo se viste de colores Para celebrar la gente de la fruta y de misión De la fiesta de la fruta y de las flores Gracias, Amato, gracias, Ecuador Gracias a todos ustedes, yo espero que en la quinta fiesta Si nadie se va a bailar La fiesta de la fruta y la fiesta Es por su rato, lo hacemos con el corredor Con el corredor, con el corredor Con el corredor, con el corredor ¡Viva Ambato! ¡Viva Ambato! ¡Viva Ambato! ¡Viva Ambato! ¡Viva Ambato! ¡Viva Ambato! Con ustedes, señor Amato, el señor Gineco Santa Rosa ¡Gracias! 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 Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no damos para mí Ahora es un besito, lo que es un bailarista, su majestad no lo he visto nunca Ahora es un ya que es el tu rompecabezas, que nunca hizo falta que no estara Hoy en el día todo nuestro se rompe, cuando digas cero todo acabará Nunca me dices que me amas, siempre cambia la verdad Yo cuando salgo de la casa, siempre, casi siempre lleno a las seis No te agrandas tus detalles, a esta altura no está igual Cero se apagó la llama tres, casi voy a terminar Si no hay amor, hoy me amas, eso por culo era Dios Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no damos para mí Son tus símbolos, te suma y resta, su majestad no lo he visto nunca Soy tu pies en tu rompecabezas, que nunca hizo falta que no estara Hoy en el día todo nuestro se lo es, cuando llegas cero todo acabará Cuando solo te veo regresivo cuando llega cero se acabó Cuando son para quedarnos Tú conmigo y yo conmigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Si no me lo sentió Y ahora tenemos una cita acá mismo 8 en punto, mi nombre es Marcelo Pastiño Y se van a quedar bailando ustedes Señoras y señores La Orquesta Internacional La Bodega Gracias Bajo la lluvia y lluvia De una noche sin luz Va un pescador que nos vende Porque es más grande el sol Para que se lo pesca Para vender el mercado Para que se lo pesca Para vender el mercado ¡Viva las nuestras vidas! ¡Viva la lluvia y lluvia! ¡Viva la lluvia y lluvia! ¡Viva la lluvia! Gracias por ver el video.